...la boca con esas masas que están espectaculares. ¿Qué crees que se viene? ¡Opa! ¡El loco Sebastián Abreu! ¡Washington Sebastián Abreu el loco! La vuelvo a picar, ¿no? Estoy espiando e impresionante lo que se viene. Impresionante el formato del programa, me encanta. Yo lo veía hace muchos años y es realmente un formato de un programa que te quedas así y te quedas enganchado desde que comienza hasta que termina. Y que es muy importante la dinámica que le da el conductor, ¿no? El condimento que le pongo. Totalmente. Y él ya demostró ese condimento cuando fue al Mundial. Y justamente, me parece que ese condimento es justamente el que tiene al loco. ¡Ay, te saluda ese condimento! Claro, sí, sí, tal cual. Porque tiene ese condimento que le falta. Que le falta a todos. Bien. Bueno, ¿vamos a ver algo? ¿Me parece? Vale. Alexandra, ¿qué desafío tiene para el canal y para Uruguay hacer un formato internacional de este tamaño? Es un gran desafío. Es un gran desafío. El canal tiene larga experiencia y tradición en hacer formatos internacionales. Hemos obtenido buenas calificaciones, buenos reconocimientos. Lo que siempre tenemos que hacer, que le pasa a toda la industria uruguaya, es que tenemos un mercado más chico, tenemos menos recursos, tenemos una población chica. O sea que tenemos que utilizar, duplicar nuestra imaginación para lograr tener un formato a nivel internacional, que lo logramos claramente, pero con recursos ajustados. O sea que hay que meter mucha imaginación y mucha inventiva. ¿Por qué eligieron Trato Hecho para formar parte de la tele? Mirá, en realidad estábamos en búsqueda de un formato internacional familiar y la realidad es que, bueno, el programa este es bien para toda la familia, con mucho entretenimiento y, bueno, tiene un premio divertido y el loco es ideal para todo eso. Y, bueno, creemos que es una apuesta importante y bien divertida para toda la familia, básicamente. Sebastián, ¿qué expectativas tenés del programa? Y después la presión que me metieron todos los... gente de producción, tienen que ser las mejores. De parte mía, disfrutar. Una experiencia, siempre... Bueno, a lo largo de mi carrera me gusta tomar este tipo de desafío que sale de lo normal, de la meseta, de lo tradicional. Obviamente agradecido por entender que puedo hacer un aporte para la conducción de este programa. Y desde mi lado disfrutarlo con una alegría, con la emoción que genera el programa en sí y de que ojalá que todos los participantes contra lo que son los intereses del canal se puedan llevar todo el monto más grande y que todos salgamos felices de cada uno de los programas. Trato. Trato. Tremendo, ¿eh? Tati, un millón de pesos podés ir a ganar. Un millón de pesos. Es impresionante. Impresionante. Si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, tiene 25 valijas. Los maletines. Los maletines. Y cada uno de los maletines tiene un valor adentro. Vos no sabés cuál. El conductor... 22 valijas, 22 valijas en este caso. Y nadie sabe. Ni siquiera el conductor sabe cuál es el dinero. Entonces justamente vas haciendo ese trato con el participante, ese ida y vuelta, pero que es realmente apasionante y por eso digo, es como si te pones a ver una película que no es que empezás a ver un poquito y después te quedás y decís, no, no. Te querés quedar a ver el final porque es tremendo. Es un juego muy divertido que van a jugar quienes están en el piso pero también vos vas a jugar de tu casa. Qué excelente. Buenísimo. Qué divino. Buenísimo. Así que felicitaciones al loco Abreu que vuelve una vez más a la pantalla de la tele. Buenas, vamos a una pausa. Seguida a volver.